Que nos puede salvar, juntos tú y yo Cuando alguna vez, te canses de luchar Recuerda que estaré, a tu lado sin dudar Te daré mi mano, para juntos aprender La manera de poder vencer Somos el mundo, somos el mundo Somos la luz que alumbra con algo, lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar, la fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo Somos el mundo, somos el luz que alumbra con algo, lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar, la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo Somos el mundo Somos el mundo, somos el mundo 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 Somos el mundo